pero yo no quiero decir en español como tú dices ya estamos al aire ya estamos en vivo bueno en aire no por si no nos caemos si ya empezamos aquí estamos con los compartir como la gente saben conversando con Aixa Torres y la comunidad por Facebook Live y tenemos de invitada a Margarita Soto de Voice of Silent y nos va a hablar un poquito de lo que es Voice of Silent que es una organización sin fines de lucro para los niños autistas, bueno niños jóvenes autistas vamos a aclarar estamos en los compartir como la gente sabe aquí que hacemos todos los martes para que esta información le llegue a más personas la curiosidad de que es Voice of Silent de quien es Margarita este Facebook cambia todo cada rato este sistema de que me cambia las maneras de compartir que a veces me hace, me dejen bien los todos de una vez y los compartir estamos todavía comenzando los compartir, espero que ustedes también allá me ayuden con los compartir para poder comenzar pronto, bueno ya comenzamos lo que estamos es regando la voz así que como saben todo el mundo no se desespere, no es como a mi ansia que ya empezamos estamos conversando con Aixa Torre y la comunidad por Facebook Live y luego pasa por YouTube así que siguen en mis páginas en YouTube como Aixa Torre, la guandeguman boricua déjame usar otro sistema para avanzar mal aquí trabajamos con dos teléfonos no se me desespere, que estamos comenzando, es que estamos en los compartir ahora mismo estamos compartiendo el programa, conversando con Aixa Torre y la comunidad por Facebook Live ayudenme ustedes allá a compartir que tenemos de invitada a Margarita Soto de la organización Voice of Silent que es una organización sin fines de lucro hecha para jóvenes autistas aquí ya encontré una manera de hacerlo más rapidito estamos aquí no sin paciencia, aunque mi sistema está un poquito lentito pero ahí le vamos a ver si no me no le dan esta vez con reportarme de nuevo como la otra vez y no poder compartir y que la gente no puedan ver este live, este programa bueno, ya me limitaron aquí los compartidos, me falta una página más y nos vamos a comenzar esta es una destreza a la misma vez porque así tranquilizo a nuestros invitados porque como llegan siempre con nervios, ansiedad esta es una manera de que en los primeros minutos ellos se vayan relajando, se vayan familiarizando con la cámara, conmigo como hago las cosas, relax, tranquila, con calma y sin prisa pero no tenemos prisa, ¿verdad? ninguna tiene prisa, yo no así que y ya comenzamos así que queremos dar las gracias a nuestros auspiciadores por el dicho que este programa más de hoy y posee esa algo que se to por por graduación, bodas, quinceañeros, cumpleaños, bautizos, divorcios, nacimiento, bebé todo lo que necesiten también tienen estudios de fotografía y salón un pequeño salón de conferencia o para otras actividades pequeñas que quieran se pueden comunicar con Montalvo Photography al 407-371-2264 eso está en Orlando, en la Colonia Rice y Colonia Drive ya saben que siempre pongo los links de nuestros auspiciadores en los comentarios más a la tarde tenemos otro sponsor de Realtor State Milton Alvira Alvira, perdón Milton Alvira es un Realtor State que trabaja con diferentes lenders con diferentes programas que cubren los pagos iniciales de vivienda tienen seminarios para ayudar a comprar su casa así que si necesita comprar casa en Central Florida viene a mudarse o quiere simplemente comprar una para alquilar y generar más ingresos comuníquese con Milton Alvira al 407-455-4823 ubicado en el 8236 de Vista Boulevard en Orlando recuerden que ellos dan talleres para que compren sus casas y le ayudan a buscar su pago inicial para comprar la propiedad saben que luego más a la noche yo les pongo los links de nuestros sponsors ahí en los comentarios para que puedan acceder a las páginas de ellos y comunicarse o ver más de lo que ellos hacen así que le damos las gracias a todos los que se han unido al programa conversando con Aysa Torres y la comunidad todos los martes por Facebook Live a las 7 de la noche y gracias a los que lo han compartido gracias por el apoyo así que le damos la gracias y la bienvenida a Margarita Soto de Voice of Silence gracias por venir y a sus compañantes Rosy que pertenece también a la organización así que vamos ¡Bienvenida! Gracias Aysa por invitarnos a tu programa es un placer estar en esta noche aquí en tu programa y compartir contigo y con nuestra comunidad también mi nombre es Margarita Soto yo nací en Arecibo pero me crié en Camuy mis padres de Quebradilla pusieron negocio en Camuy porque mi papá tenía panaderías y después de un tiempo ya mi papá muere y nos mudamos de nuevo a Quebradilla y estudié en la High School Juan Alejo de Arismendi ahí me gradué luego me vine con mi hermana a vivir a New Jersey y ahí estudié en la universidad en el colegio y hice un asociado en administración de empresas y empecé a trabajar en pequeñas empresas y empecé a trabajar en diferentes negocios y en diferentes sitios ¿Eso fue en Puerto Rico que trabaja antes? Trabajé en Puerto Rico después me fui a Puerto Rico y empecé a trabajar en Puerto Rico y estuve como 10 años o 12 también trabajé con extensión agrícola dos años ayudando a la comunidad en agrícola llevaba unos talleres por diferentes sitios en los campos llevábamos talleres a las personas enseñábamos a hacer bizcochos leer mundillos, etc. pero yo estaba como ayudante de ella ¿Hasta qué edad tú estuviste viviendo en Puerto Rico? Yo estuve viviendo en Puerto Rico como hasta los 18 años que me gradué me vine a Nueva York viví con mi hermana como 3 o 4 años ahí y ya me fui a Puerto Rico y me casé y volví de nuevo a New Jersey y ahí empecé a estudiar en la universidad O sea que tuviste parte de la mitad de tu vida en Puerto Rico y la otra mitad en Nueva York En New Jersey New Jersey New Jersey es uno y Nueva York es otro Eso Siempre uno las asimila porque como uno no está en esos países uno no se familiariza con las ciudades Entonces nos dijiste ¿Cuántos hijos y nietos tienes? ¿Se puede decir? No Ah, sí Una mujer luchadora Esto es para decirle un poquito más de quién es ella y lo que hace Tengo cuatro hijos Los cuales admiro, quiero mucho Tengo mi hijo mayor, él es auditor de American Online Lleva 26 años trabajando para American Online Tengo él y mi segunda hija que es la que nos ayuda en el programa piloto Que llevamos todos los lunes Roberto Guevara en Kissimmee Tengo mi cuarto hijo que es el papá de mi otro hijo Que él trabaja en construcción Y mi última hija que también cogió lo Estudió más o menos lo que yo estudié Contabilidad y administración de empresa Ya trabajó un tiempo con las business clearances Las tiendas Pero ahora está trabajando con nosotros también Con mi hijo Y con los niños especiales ¿Y tiene cuántos nietos? Ay Dios mío, se me olvida la cuenta Tengo como 12 ¿Tantos son? Como 12 o 13 Es usted Sí, como 13 Y tengo 5 bisnietos también Ah no, pues Los hijos son los que se están poniendo viejos Como digo yo Tengo como 12 o 13 nietos Entre ellas mi nieta mayor Que sabe cuatro idiomas Y ella trabaja con el cuerpo de inteligencia de los Estados Unidos Esa es mi nieta mayor Sí No sé Ella está como yo digo Cuando me dicen Tú eres abuela Y yo digo Sí, lo que se están poniendo viejos son mis hijos No Yo no Porque tú tienes bisnietos por eso Tengo 5 bisnietos Wow 5 bisnietos Una de cuatro años Otra de cinco Y por ahí Mujer al poder Vamos entonces a que Rosy nos hable un chispitito De quién es Rosy Y después vamos a hablar Por qué Rosy está aquí con Margarita Soto Rosy, hablando un poquito de ti Sí, buenas noches a todos Y gracias por esta oportunidad que nos dices también Nos está De una joven autista Que está Gracias a Margarita Soto Ha sido Este La persona Increíblemente Que ha apoyado tanto A mi hija Suje Acevedo Le dicen Conocida en las redes sociales Por Zoom Aviles Ella no solo es artista Autista Asperger Sino también que es Ella es pintora Este Ella hace este arte plástico Y Y hace exposiciones Y con sus dificultades Con sus problemas Margarita Soto Voces del silencio A la cual Estamos apoyando mucho Ahora mismo Estoy con ella Ella fue la primera persona Que Que la vio Le dijo Esta niña se parece A mi nieto Porque ella tiene su nieto Por el cual Ella ha hecho esta fundación Y Y de ahí A lo que ella se estabilizaba Empezamos este año Completamente A trabajar mano a mano Con ella He sido Desde que conoció A mi hija Y mi hija la conoció a ella Mi hija vivía encerrada No salía No se comunicaba con nadie Y desde que estamos En la organización Ella ha podido Llegar a diferentes lugares Hablar Quien es ella Exponer obras de arte Y estamos todos los lunes En la biblioteca Buenaventura Lake Hace ya un año ¿Verdad? Se cumplió ya un año Donde estamos ahí Con jóvenes autistas Y síndrome de Down Y otras condiciones Donde hay Esas De las 10 de la mañana A una y media de la tarde Estamos con ellos Son jóvenes Increíbles Yo soy la persona Que me encargo De hacer Los videos Yo me dediqué A hacer videos ¿Tienes A su gay Y tienes más hijos? Sí, tengo otra hija más Una de la ¿Cuál es tu nacionalidad? De Puerto Rico Ella es puertorriqueña ¿Y cuántos hijos más tienes? Solamente dos ¿Dos nada más? ¿Dos nada más? Tú no eres abuela todavía ¿Verdad? No, todavía no Pero estamos Ella tiene dos hijos Y una con condiciones especiales Y ella es la que ayuda A Margarita Ya mismo vamos a hablar más Sobre el programa De Voice of Silence Estamos Ya mismo entramos A la segunda etapa Del programa Vamos ahora aquí Tenemos aquí Un saludo De Johnny J Huepa Saludos El muchacho Un saludo Johnny Gracias por conectarte Y gracias por apoyar El programa Tenemos A Wichington Ponce Hermosas Saludos Desde Ecuador Saludos Y gracias por conectarte Así que sigan mandándonos saludos Y díganos también De dónde nos están viendo Y de dónde nos están escuchando También porque a veces La gente lo prende Y lo pone por un lado Para escucharnos Y no nada más Y sigan haciendo sus cosas Por eso Porque a veces la gente dice Pero si no es radio Es que yo soy lo mismo Yo pongo los videos Y lo que me pongo a escuchar Y lo pongo con uno Y sigo haciendo mis cositas O sea Nos pueden mandar saludos Decirnos dónde nos ven Ya mismo cuando entremos A la segunda etapa Del programa Que es entrevistarla A ella Para su organización Pueden hacer preguntas Si tienen alguna duda Pregunta Motivación Y deciden de dónde Nos escuchan Y nos ven Aquí tenemos a Yanis Saludos Saludos Yanis Gracias por apoyarnos Siempre Tengo que escribirte Para coordinar la fecha Que mundial Que rico Así que ahora vamos Nuevamente A dar las gracias A nuestros oficiadores Montalvo Photography Si necesitas fotografía Para quien se añora Boda Cumpleaños Nacimiento de bebé Divorcio Cualquier celebración Cualquier celebración La amiga que mataste Modelaje Portfolio Ellos también tienen Salón de estudio Para fotografía Si quieres desarrollarte Como fotógrafo Tienen el espacio Que los alquila Tienen también Para salón de conferencia Si quieres dar conferencia Pueden comunicarse Montalvo Photography El 407 371 2264 Está ubicado En la Colonia Drive En Orlando Saben que luego Ya más a la noche Yo pongo En los comentarios Los links De las páginas Para comunicarse Contarte con ellos Directamente Tenemos también Si necesitas Comprar casa En Central Florida Tenemos a Milton Alvira Que es un realtor Se pueden comunicar Con él 407 455 4823 Ubicado En el 8236 Levista Boulevard Orlando Ellos trabajan También con Lender Con diferentes programas Que cubren El pago inicial De la vivienda Tienen también Seminario Para ayudar A comprar su casa Su primera casa Segunda casa O lo que quieren comercializar Porque mucha gente Las compran Y las alquilan Para generar más ingresos Así que Se pueden comunicar Con Milton Alvira 407 455 4823 Saben que luego Yo pongo los links De sus páginas Y por qué Le pones Ese número Antes que nada Que me estabas preguntando De retirarme yo Cojo a mi nieto Con custodia legal Y de ahí Veamos a Voices of Silence Porque llegué Aquí a la ciudad De la Florida Y me conseguí Con mucha gente Latina Que no sabía Para dónde ir Ni dónde dirigirnos Incluyéndome a mí Muchas mamás Llorando Pensando Yo dije Bueno Vamos a dejar De llorar Y a dejar De lamentarnos Vamos a crear Un programa Para nosotras Porque yo empecé Dándonos su por Nosotras mismas Los terceros Jueves del mes El Roberto Guevara Le damos su por A un grupo De padres Y madres Y familias Que tienen Bautistas Y con necesidades Especiales Y creemos Voices of Silence Le pusimos Voices of Silence Porque muchos De nuestros niños No hablan Y por eso Le pusimos Las voces del silencio Esas voces del silencio No hablan Pero nosotros Caminamos Y hablamos Por ello Y los defendemos Entonces De qué niños Están De qué edades De niños Estamos hablando Bueno Nosotros Le damos Conferencia A los padres De todas las edades Porque es bueno Que sepan Lo que es autismo Y que la gente Se siga preparando Para lo que viene Con el autismo Porque para el año 2021 Cada 10 niños Nazca un niño autista Quiere eso decir Que vamos a tener Un autista En toda la familia Sea un primo Un tío Un nieto Lo que sea Pero ahora Nosotros nos enfocamos Más En jóvenes Adultos ¿Por qué? Porque después Que ellos pasan Los 22 años Ya no tienen Más escuela Ya no hay más clase Los papás Se quedan con ellos En la casa Como yo digo Drenan a uno No es fácil Porque el trabajo Debrear con un niño Especial Es cuesta arriba Aún siendo Alsperger Que saben Que decimos Que son inteligentísimos Que saben Pero son cuesta arriba Porque ellos Porque ellos son bien Y ellos son bien manipuladores Todos No hay uno Que no Ay Chotearon a una Por ahí Que nosotras Nos drenamos Y por eso Donde a nosotros Donde a nosotros Las personas Las personas De la tercera edad Que nos dan Zumba Nos dan tantos programas Lograr que a nuestros niños Les lleven programas De la misma índole Sí Donde Donde poder Ocupar Y canalizar Las destrezas De estos niños También Porque ustedes También dan destreza Yo fui Y he ido Varios martes Y he visto Lo que ellos Hacen allí Una de las destrezas Que le enseñan Sign ¿Cómo es? Sign language Sign language Es que en inglés Mira No sé ¿Cómo es de seña? Se me está olvidando El español Y no es inglés Lenguaje de seña Lenguaje de seña Donde le enseñan A ellos A cómo poder Comunicarse También le enseñan Los colores Este Destrezas motoras Cómo hacer movimientos Con jueguitos Que le enseñan A mover con una cintita A bailar A tratar de cantar A moverse O sea Le dan habilidades motoras También También un poco De disciplina Para que ellos Aprendan A un poquito Esperar un turno Porque eso también Lo he visto Cuando uno se desespera Le dice Todavía no te tocaba Pero es bueno Porque a veces Los papás O en las escuelas No le han desarrollado Ese sistema Porque los maestros A veces Están por un chequecito Y ese nene Pues como no me entiende Yo no lo voy a atender mucho Simplemente Cumplo por darle Las horas de escolar Y lo paso de grado Y se acabó Porque hay que hacerlo Pero por lo menos Yo doy fe De que yo estaba Este dos o tres martes Con ellos Y las cositas Que ellos hacen Por los niños Como trabajan Casi siempre Todos los papás Están allí Porque hay algunos niños Porque lo único Que saben Cómo controlarlos Son los papás Porque ellos Saben lo que son Las condiciones Pero solamente El papá Es que conoce Completamente A su niño Que de una viradita De ojo Nada más Y tú sabes Lo que le está pasando A tu hijo Que ellos no saben Que siempre es bueno Siempre estar Apoyando a las personas Que no dejar Los niños Así como así También como ya dices Quieren irse a distraerse Un poco Porque tienen que hacer Una comprita rapidito Pero ya siempre Y cuando que le tengan Advertido a la persona Que ustedes saben Que como es el niño Que pueden trabajarlo Mira si le pasa Esto, esto, esto Pues mira Se trabaja así, así Y ustedes tienen Un ratito de rilas Y me gusta Lo que ellos hacen Para que como dijo El La Enseña Para poder entenderlo Mucho mejor Entre ellos mismos Hablan dos o tres Ahí porque ya están Más desagradados O como ella dijo Como la hija de Rosy Que ya No le den por hablar Por favor Porque si no No la callan Es muy buena Me encanta esa nena Me encanta dialogar Con ella Porque va a tener Un diálogo Mira No parece que tiene La condición Y es un artista divino Que en otro programa La vamos a tener Aquí De su educación De como Un autista Tiene Es artista Y es un artista Pintora Y ella es Colorblan ¿Cómo es colorblan? Colorblan Que es Las ciegas Que no ven Colores Y pinta En colores Así que pueden Entrar a mi página Y ver algunos De los cuadros Que puse ayer Que ella tenía En su exhibición Ayer Muy bonitos Y ella no ven Colores Así para que vean El talento Luego la vamos a tener Una entrevista especial Para que nos diga Cómo ella se superó Cómo ella logró Ahora aquí tenemos A Margarita Y tenemos A la mamá De De su hey Que la que estamos La autista Que estamos hablando Talentosa Que ella es parte Rosy El programa Voice of Style Y se unió Desde cuando Tú estás unida Al programa Voice of Style Ya de nuevo Hace dos años Pero que ya De lleno Me uní Este año Este año Ha sido Qué motivó A unirte Al programa De Voice of Style O cómo llegaste A conocer La mamá En otro programa Que estaba Estábamos Un día Estábamos Haciendo Un evento O no sé Si fue En la En el Ella estaba Haciendo Su evento Un congreso Creo que era El segundo congreso O evento No El programa Se llamaba Nuestros niños ven Lo que otras personas No ven Y ella pues Increíblemente Cuando Como ya conocía A mi hija Su Ella la hizo Llamar Y ella habló Y yo no podía creer Lo que mi hija Se haya subido Sin conocerla Si la conocía Y ella la conocía Pero yo la convencí De que ella llegara a hablar Porque a ella no le gustaba hablar No le gustaba hablar Y a través de ella Ella hizo su primera entrada Dentro de un mall O sea que yo no podía Yo hasta yo me quedé Que me llamaron Para que hablara alguien Y yo no podía hablar Me quedé Tenemos sin palabras Dice Esta no es mi niña Me la convirtieron En un momentito De momento Ella se trepó Ahí en la tarima Y comenzó a hablar ¿Quién es ella? ¿Verdad? Y de ahí Comenzamos a A conocer Ella conoció A cambiar O sea Margarita entró A cambiarle la vida A mi hija Ha sido El complemento Nosotros ya no somos Yo no solo trabajo Con ella Si ya es como Somos familia Porque nosotros Yo no tengo familia Acá Yo llevo para 20 años Y yo no tengo Ningún tipo de familia Y ya pues Esto es una familia Y el entrar de lleno A estar todos los lunes En esa librería De Buenaventura Lake Que nos encontramos Todos los lunes Y saber que cada domingo En la noche Me llama uno de ellos Que no habla Increíblemente Pero son Tremendos de redes sociales Wow Él me llama Y ese está Ni siquiera Puede mover su dedo Y yo veo Como él Me llama Ya yo sé que es él Como Él me hace seña Como que Mañana Te veo Y él Y él me tira A veces yo me veo En las redes sociales Pero con muñequitos Ay que cómodo Y yo digo Digo Este es el mirador Que me ha hecho esto Andi 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 Oh Que Andi Si es más limitado Por eso Que él está En su silla de ruedas Y solamente Se me lo trae así Pero como es Ya ellos sienten Que somos una familia O sea Todos los que vienen Ya entre ellos mismos Cuando los ponen en cámara Con la otra maestra Que ya se Está tarde A mí me dice Cuando yo salgo Si es un poco más tarde Porque tengo que estar Atendiendo a mi hija Y también Pues tengo muchos animales En mi casa Animales exóticos Pues A lo que yo le doy la comida Pues llego siempre tarde Y él me dice Pero me da un abrazo Y un beso Y esa es la alegría Que te da Llegar y ver Todos esos niños Como te saludan Eso es lo que te motiva Más a estar en el programa Eso es una cosa Que verdaderamente Hay que luchar Por nuestros jóvenes Porque ellos están Aquí no hay oportunidades Para ellos Entonces estamos luchando Con Margarita Soto Y estamos trabajando Arduamente Para el tercer congreso ¿Qué tipos de condiciones Tienes ahí en el programa? ¿Qué condiciones tiene cada niño? Porque no todos Tienen la misma condición O el mismo nivel de autismo No Autismo Como en el caso de Sue Que es bien En el caso de Sperger Está como mi nieto Que es más severo Que no habla Y muchas veces Sue Me lo describí a él Pero él no habla Por eso fue que Sue Y yo hicimos una conexión Exacto Y yo dije Sue tiene que hablar Porque Sue puede hablar Y me describí a mi nieto Cuando le da Las neuronas esas Que pegan en el cerebro A contraerse Como yo digo Te crees dar Porque muchas veces Ella dice Tengo ganas de dar Pero ella lo puede expresar Guardi no puede decir eso Guardi dice Tengo ganas de dar Y lo piensa Y te da Pero ellos no lo quieren hacer Ellos no lo quieren hacer Es algo del sistema Que sale automáticamente Y tenemos síndrome de Down También Y tenemos otro tipo De condiciones Pero todos son jóvenes Y ya entre ellos Ellos mismos Hasta ver Dos Una que es síndrome de Down Con otra que tiene Otra que tampoco habla Ver a Cristal Y a Clarita Verlas abrazándose Y dándose besos Cuando se ve Eso sí Cada año es amoroso Cuando yo llego ahí Todos piden el abrazo Ellos quieren abrazo Hay que ir uno por uno A abrazar Y que no se te quede ninguno Así que el que vaya El que vaya allá Que esté preparado A dar el abrazo Y a recibir el abrazo Ellos son muy amorosos Son bien amorosos Y entre ellos mismos Como ellos se saludan Entre unos a otros Según va llegando Y ya ellos esperan Es el lunes Ellos los esperan Con tanta Con tanta ansia Que llegue Y ese es nuestro Que nosotros queremos Entrar a otro De tener nuestro propio espacio Porque estamos dentro De una librería Sí, están en la librería ¿Dónde están? En la librería Buenaventura Lake Sí, el 5 a 0 4 Todos los lunes De 10 a 1 A 1 y media A 1 y media A 1 y media Estamos ahí Así que el que quiera Ver cómo trabaja el programa Cómo trabajan ellos O conocer parte del personal De Voice of Science Se pueden dar la vueltita Ahí en Kisina En Kisina Y que somos mamás Aquí no hay Aquí no hay profesionales Aquí todas las que vemos Somos madres Con hijos especiales Que queremos hacer La diferencia Queremos cambiar esto Cambiar que la gente Entienda que ellos Son importantes En la sociedad Que ellos también Son parte de nosotros Que no nos echen afuera Estos jóvenes Porque nosotros Como ella Hemos pensado Y me uno a ella De que ella ha sido El motor de todo esto Ha sido un motor increíble Donde nosotros pensamos ¿Qué va a pasar Cuando yo me muera? ¿Qué va a pasar con mi hija? Esa es mucha preocupación De muchos papás Porque tengo una amiga mía Que también le hizo Esa pregunta A una comisionada Le dijo Ustedes no saben De alguna organización O alguna corporación Que haga eso mismo Para nuestros niños Porque tenemos niños autistas No tenemos familia Y muchos de nuestras familias No se quieren encargar De otros niños Con otros le llaman Con problemas Porque como uno lo entiende Dicen que son niños problemáticos No saben que son niños Que tienen condiciones Porque a veces los ven Con unos berrinches Y tú lo ves un poco normal No son normales Cuando tú ves un niño Berriche en una tienda En un sitio Sepan que no es normal Un berrinche no es normal No es una manipulación Como hacen muchos niños normales Pero cuando es así Los papás saben Cómo controlarlo Cuando son manipulaciones Cuando son niños con condiciones Por favor respeten el espacio De cada persona Y cada niño Cada ser humano Que merece un respeto Y que el papá Se encargue de controlarlo O sea Si usted no hable Que no critique No se sabe Está pasando Y perdón por la indirecta Eso es muy cierto Ya que mía me decía Mami si tú te mueres Yo me quito la vida Porque quién me va a cuidar a mí Entonces eso es lo que Nos hace entrar en esto Tenemos que conseguir Y hacer un cambio Porque muchos de ellos Están en instituciones Que no tienen papá y mi mamá Pero están siendo maltratados Y nosotros lo sabemos Pero no podemos hacer nada Porque no hay recursos Aquí el Estado No te da a las vacunadas Si aquí la ley Proteja a las compañeras Si proteja a las compañeras No los promoveras Al año Las siguientes actividades Ya yo estuve en bar Y la última Que hizo Bien bonita Fue The Best Christmas Party The Best Christmas Party Que fue para navidades Que hubo Personajes Los de ellos Que hicieron Trajeron Los Reyes Magos Le dieron regalos A esos nenes Comida Baila Usaron Bailaron ¿Qué no hicieron esos nenes? Ya tenemos Nuestra mascota Y ella nos va a hablar También un poquito De todas Todas las actividades Que tú has hecho Las actividades ¿Cuántas actividades Tú haces para esos niños al año? Mira Nosotros Este Al año Hacemos como Tres meses Le llevamos Un mensaje A los padres Porque yo considero Y muchas mamás Que me están viendo Muchas veces Nosotros Los padres Necesitamos más ayuda Que nuestros propios niños Nuestros niños A veces Como decimos Están en el país De las maravillas Porque no importa Quien le haga bullying Ni nada Pero nosotros A veces Como dijo Rosy Pensamos Si nos morimos ¿Qué le va a pasar A mi niño? ¿Quién lo va a coger? ¿Qué va a pasar? Y en esas reuniones Nosotros llevamos Diferentes personas Que nos hablen Que nos motiven Que nos digan Para vivir un día A la vez Vivir un día Solamente Que le den estrategias Emocionales A los padres Para poder reestructurarse Y poder trabajar El autoestima De ellos Como el de sus hijos Exactamente ¿Se celebra los cumpleaños También? Exactamente Se ha ido Los cumpleaños Inclusive El de mi hija Que explotó Ayer El año También Entonces Que le damos Las actividades Que tienes ahora Pendientes Mira Tenemos pendientes Para el día 30 Lo estamos poniendo Luego ponemos El flyer En los comentarios Si el facebook Nos deja O si no El link Del evento Háblanos un poquito De esa actividad Este congreso Se va a llevar El 30 De abril Escogimos El 30 De abril Porque El mes De abril Todo es Dedicado al autismo Y el día 2 Que es el día Nacional del autismo Una Dos Quisiéramos Que fueran A este evento Hombres Mujeres Niños Ancianos La mayoría De personas Que podamos Que puedan Que es para Todo público Y le voy a explicar El porqué Y le voy a explicar Unas cosas Porque La universidad UCF Es uno de los invitados Que nosotros tenemos Y él Le va a dar un mensaje A todos los padres Y familias Cuáles son las herramientas Que necesita Una madre Un familiar Un padre Con un niño autista Y con necesidades especiales Es uno de los tópicos Que vamos a cubrir Y es bien importante Porque muchas veces Nosotros no sabemos Las herramientas Que debemos de usar Para un niño especial Dos Tenemos una joven autista Que nos va a llevar Otro mensaje El autismo En las mujeres El autismo En las mujeres Nadie Nadie lo habla Porque nos reunimos Con una doctora Que va a estar con nosotros También Que va a hablar De la epidemia Del autismo ¿Qué pasa? Que cuando oye La niña Que habla Oye El autismo En las mujeres Ellos mismos Se quedaron Se quedó Se hizo un minuto De silencio Y ella dice Oye Esta nena Tienes razón Nos hemos reunido Doctores Nos hemos reunido En varios sitios Y nunca hemos hablado Del autismo En las mujeres Y el mujer Es autista Y el último Tópico Que se va a hablar Que es Tony Pumarejo Que yo sé Que todo el mundo Lo conoce Él aboga Por nuestros niños especiales Y va a hablar Acerca del autismo En la clase laboral Como muchas veces Aun siendo ellos Alsperger Llenan Un Llenan Una aplicación Para ir a trabajar Y por ser autista Ya No los Discriminan Discriminan O sea Que los dos Que van a hablar Son autistas La mujer Que va a hablar Por el autismo Es la mujer Y Tony Pumarejo Los dos son autistas Y ellos van a hablar Basados a su experiencia Y conocimientos Que han tenido Y han visto A su alrededor Así que Los aconsejamos Que vayan A ese congreso Está muy interesante Es el 30 de abril De este año El 2020 En el Roberto Guevara Es en las 501 Florida White Cuisine Desde las 10 de la mañana Hasta las 1 y 30 de la tarde Van a tener comida Y algo más Rifa Rifa Comida Refrierio Y todo va a ser gratis Y sobre todo No tanto Como decimos La comida y los refrierios Me encantaría Que fueran Para que vieran Como prepararnos Porque la doctora Aymara Iraida Nos viene a hablar Como Vamos a ser Nosotros afectados En los próximos años Con los autistas Tú sabes Como esta población Está creciendo Entonces Dice aquí También la conferencia Va a ser en inglés Y en español Así que Los que no sepan Mucho español Saben que lo van a hacer En inglés Y los que no sepan Mucho inglés Pues saben que lo van a hacer En español Pueden invitar a sus vecinos Así que No hay excusa Para no ir Va a ser gratis Así que después Vamos a poner Cuando ya me lo envíe Ya El otro flyer digital Que vamos a hacer Para las páginas O si tienen la página Del evento En Facebook Lo vamos a poner También en los comentarios Así que Ya acabamos Ay Dios mío Como se ve el tiempo Tan rápido Algo más que decirnos Algo más que comentar Que decirnos En su organización Darte las gracias Por invitarnos A tu programa Gracias a ustedes Por decir presente Y exhortar a todo el mundo Nosotros necesitamos personas Que quieran ser voluntarias En nuestra organización Tanto como para bregar En el programa piloto Como para la directiva Que tenemos Queremos que se den Y que vivan esto Con amor Y pasión Porque Le voy a hacer Esta pequeña anécdota Que tuvimos Mi hija Está en la librería Ayudando A nuestros jóvenes Llegó alguien del condado Y me mandaron a buscar Porque yo había tenido Que se estaba haciendo Unos contactos Cuando llegan Y me preguntan Que Que habían estudiado Las jóvenes Las mamás Que estaban trabajando Con nuestros niños Que se habían cogido Este ABA Que se eran maestras Que se estaban certificadas Que se estaban certificadas Y yo le dije Ninguna Pero si le voy a De que terminamos de hablar Yo le dije Pero ellas tienen dos cosas Que ni las escuelas Nadie Nadie las tiene Que una es La mejor universidad Del mundo Que es la vida Que bregamos Todo el tiempo Con estos jóvenes La paciencia Y la comprensión Porque tú puedes estudiar Y que lo haces Por dinero Por dinero Pero no tienes La calma Y la pasión Y la paciencia Para abrigar Con pacientes Y el amor O sea que ya eso Uno lo desarrolla Uno mismo Y eso no hay certificado En la vida Que te lo den El amor Lo puede todo Hay muchas cosas Y tú eres más profesional Que los que están certificados Y licenciados Y el amor Lo puede todo Y por segunda vez Cuando me volvieron a visitar Los del condado De la librería Mi hija me dice Mira quizás te cierren el programa Pero no ¿Sabes qué? Ellos nos felicitaron Nos dijeron Que estábamos Que estábamos Súper bien preparados Que si nosotros queríamos Que si la librería Cogiera el problema De nosotros Y nosotros le dijimos Que sí Así que salemos En el website De la librería Estamos en el calendario De la librería Y estamos en todo Ocio la County Porque llegamos Hasta Poinciana Para todos los jóvenes Que quieran ir a Nuestro programa Le damos todas las gracias A Margarita Y a Rosy Por sacar de su tiempo Y llegar aquí Que no vienen No vienen tan cerquita Pero Llegaron Gracias a Dios Así que le damos gracias A todos ustedes Que apoyan el programa Todos los martes Que sin ustedes Este programa No se lograría Así que Le volvemos a dar las gracias A nuestro sponsor Montalvo Fotography Que hace fotografía Para boda Cumpleaños Graduaciones Modelaje Fotos de familia Divorcio Cualquier tipo de evento Que quieran También tienen estudios De alquiler Y salones Para reuniones También de alquiler Saben que le pongo Las páginas De los sponsors En los comentarios El número de contacto De Montalvo Fotography Es el 407 371 2264 Tenemos también Milton Alvira Que es un realtor Así que si quieres Comprar en casa Apartamentos Edificios De negocio Lo que quieras comprar Terreno Se comunican Con Milton Alvira Al 407 455 4823 Ubicado en 8236 Levista Boulevard En Orlando También ellos Trabajan con Diferentes Lenders Con programas Que cubren El pago inicial De su vivienda Así que Quien no quiere Le subió Una vivienda Si hay programas Ahí que te ayudan A respaldar Con tu casita Así que se pueden Comunicar con él También ellos Tienen seminario Para comprar Casa Así que mejor Que orientarse Para que uno Coja su casa Sepa Qué tipo de casa Escoge Y que cumple Con los requisitos Que después No caiga Con una deuda Se arregla Con los carros Que salen Un limón Y tenemos Muchos problemas Así que se pueden Comunicar Con Milton Alvira Que es un 07 455 4823 Así que le damos La gracias A ustedes Por conectarse Ya acabamos El programa Cuando acabe El programa Los que están Conectando Ahora Le pueden dar Play de nuevo Y verlo Desde el principio Así que gracias Contamos con ustedes Todos los martes Hasta el próximo martes Bye Lo esperamos En el evento